bendiciones en cristo espero que estén muy bien con ustedes wiston medina y el día de hoy vamos a darle respuesta a nuestro amigo guido rojas de igual le reitero que yo no tengo nada personal contra él él es un él es licenciado creo que en ciencias religiosas católico biólogo católico y bueno lo que tenemos de nuestro amigo guido rojas es que es una persona muy respetuosa sin embargo ya he puesto un hecho un comunicado por ahí demostrando algunas razones posibles por la que el señor guido rojas se ha incomodado se ha molestado y yo aprecio mucho eso el celo que tiene por su iglesia pero lamentablemente bueno no no vamos a estar nunca de acuerdo con él en la iglesia católica romana si él me acusa de que yo soy anticatólico y efectivamente yo soy a pesar de que yo fui criado por hermanas religiosas sagrado corazón de jesús yo soy anticatólico porque no soy anticatólicos pero si soy anticatólico en qué sentido yo no creo en las doctrinas de la iglesia católica ni tengo que estar de acuerdo para poder desarrollar para poder tener una amistad con alguien señor guido rojas de si tú me dices a mí que yo soy anticatólico por supuesto porque yo no creo en los domas marianos yo no creo en la inmaculada concepción yo no creo en la autoridad infalible del papa cuando hables cátedra ni de la autoridad de los obispos del magisterio de la iglesia yo no creo en las en muchas cosas que la iglesia católica enseña mayoría de las cosas que enseña estamos de acuerdo en algunos puntos que se pueden demostrar con la biblia especialmente los primeros cinco siete concilios de la iglesia en eso estamos de acuerdo en muchos puntos no exactamente literalmente en todas las cosas lo que se puede comprobar con la autoridad final que la escritura entonces si me vas a acusar de anticatólico porque yo no acepto los dos dos más recientemente promulgados por el papa por uno de los papas bueno mi amigo o sea yo creo que hay libertad de expresión libertad de culto y uno puede decir a qué creer y no cree no creer o sea no estamos en el tiempo de la santa inquisición como para decir tú no puedes ser anticatólico tienes que crea juro lo que yo lo que yo creo porque o sea no mi amigo me disculpa señor guido rojas pero yo tengo mi derecho y por supuesto que si soy anticatólico porque yo no puedo aceptar las cosas que ustedes enseñan así de sencillo no la puede no las puedo aceptar y no las acepto así de sencillo porque para eso estuve en la iglesia católica fui criado por hermanas religiosas estuve en el seminario católico la pastora de barquisimeto que creo que hasta creo haber escuchado que él hasta pone en duda simplemente llamen al seminario pastoral de seminario perdón un católico de la pastora que está en barquisimeto venezuela y pregunte no está tú no sé tú no me hablas chile ella como que se murió parece que me dijeron hace poco alguien que respondió por ahí pregunten por ahí busquen la iglesia busquen a las hermanas auxiliares del sagrado corazón de jesús de aquí de bóltimo y pregúntenle si si yo fui adoptado o no por ellas y pregunten todo lo demás ahí está toda la evidencia ok pero el punto es que me acusa de anticatólico pero un punto importante la molestia de guido viene por un comunicado que yo hago al hacer ese comunicado obviamente que se siente incómodo se siente mal y obviamente que por su celo religioso sale a responder pues obviamente que está enojado me acuso de soberbio y otro tipo de cosas pero importa vamos a pasar eso vamos a ver como lo que yo he afirmado se va a sostener porque el mismo guido si algo tiene guido es que guido guido roja es una persona honesta y cuando él fue a través de mis puntos que él hizo un vídeo para refutarme y responderme a esos puntos aunque algunos de ellos trató de responder lo que hizo fue consolidar y fortalecer mucho más lo que yo hace de mí y mi comunicado se fortaleció más ya lo vamos a escuchar al respetuoso guido roja aquí está que lo vamos a escuchar aquí y lo tengo vamos a empezar sin más preámbulos saludos a johnny castillo jonathan martínez que lo veo conectándose manuel troche y el doctor santiago y muchas otras personas que se van a conectar vamos a poner el licenciado y vamos a ver cómo él confirmó magistralmente nuestros puntos escuchen bien este es el comunicado del pastor wisconsin en el cual él aparece su foto y arriba a entender no se ve muy bien porque pues es lo máximo que puedo agrandar la pantalla parece ser que es una celebración de navidad en el cual pues él muestra donde estaba joven en venezuela donde él vivía esto fue el del 19 de octubre donde dice orgullosamente es católico romano y dice así el pastor wisconsin medina no dice mientras algunos indecisos ecuménicos de repente confisan públicamente que se convierten a la fe católica romana de la que probablemente eran parte en forma secreta haciendo referencia últimamente a un youtuber muy conocido santiago alarcón que siendo un youtuber evangélico con muchos seguidores en su canal que se llamaba rincón apologético se convirtió al catolicismo yo también mi opinión en el tema aquí hay que corregirlo no se convirtió el catolicismo ya estaba convertido no cuando hizo las declaraciones ya el señor era católico él mismo lo confirma en un vídeo señor guido rojas y yo lo acabo de poner aquí en la comunidad usted puede ir donde él dice yo no que no sé de qué se sorprenden yo no engañado a nadie ya yo vengo diciendo que yo creo no creo en una sola escritura que yo no creo en las que yo creo en no sé que no tomas mariano que yo creo en la intercesión de los santos él ya era católico es lo que hizo fue una declaración parece que es por la presión que le montaron varios varios católicos como mi amigo jesús ferreira a quien vamos a responder algunas cosas por ahí en estos días y otros y otros católicos pero nada más él ya era católico así es sencillo y él lo ha firmado para librarse de la de la situación de que no lo acusen de de cómo se llama de a de que ha engañado a la iglesia evangélica y ha perdido un sinnúmero de de suscriptores de una manera increíble como cuatro mil cinco mil ya lleva que ha perdido no el pastor me imagino que está haciendo referencia a ese suceso dice yo no necesariamente estamos vemos es ese fenómeno de un lado y del otro especialmente en inglés en español y por supuesto que si hay ese es uno de los incidentes uno de muchos que han ocurrido puedo decir que a pesar de haber sido criado por hermanas religiosas del sagrado corazón de jesús en batimor y haber estado en el seminario católico la pastora en venezuela en mi carrera para ser sacerdote bueno no sé si acá el pastor está refiriéndose a un seminario menor o un seminario mayor seminario mayor es cuando ya son los cuatro años de filosofía tres años de teología un año pastoral que es más o menos lo que se tiene establecido seminario menor es simplemente una secundaria como tal estudios medios o se conoce como el bachirato no sé si el pastor estuvo en cuál de los seminarios pero sigue diciendo el pastor dice en venezuela en mi carrera para ser sacerdote bajo la supervisión del obispo tuyo la misma la misma frase que dice en mi carrera para ser sacerdote debes darte la respuesta porque si tú haces una secundaria en un seminario menor no no te gradúes de sacerdote cierto entonces ya ya debes tener la respuesta al respecto manuel chivella chivella que no sé qué cargo desempeño en día al parecer ya se murió por ahí me comentaron no estoy seguro y sigue siendo el pastor con orgullo y guardería hago trabajo apologética contra y aquí es lo que más me sorprendió de cuando dice el pastor aquí con la iglesia apóstata católica romana aquí está aquí lo 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 subrayé aunque no se alcanza a ver bien pero cualquier persona puede mirar después el comunicado del pastor ahora ya ese término de iglesia apóstata católica romana ya me suena a un anticatolicismo a no no es que no es que vamos a estar claro mi amigo yo no sé yo no sé quién te piense usted piensa que yo soy ecuménico yo soy anticatólico obviamente yo soy 100% anticatólico mi amigo no sé si es que le está cayendo el 20 ahora yo no soy ecuménico yo soy anticatólico vamos a aclarárselo que no hacía vídeos anticatlán con contra el catolicismo bueno por respecto a mis madres por ciertas consideraciones por tener algún tipo de coincidencias y porque el catolicismo no tenía una apologética agresiva contra la iglesia protestante últimamente con el despertar de luis toro y otros apologistas como guillermo estrada mónico vázquez y otros apologistas que dan que son prácticamente una vergüenza en el campo apologético han hecho que yo haya reaccionado y que haya tenido que parar firme y algunos que se ven se presentan con carita de carita de carita de carita de oveja o de borreguitos que no quiebran un plato como el señor josé plasencia que es un ataque una campaña constante y continuo en contra de la iglesia y la fe evangélica protestante igualmente que el señor de insano en exceso el señor hugo delgado y obviamente que marea y engaña a la gente y los y los los quieren los los quieren como que a través de supuesta de borrea y de academicidad y el académico protestante por aquí el académico luterano por aquí marear y nosotros nos tenemos que parar firme porque estamos distraídos con otras sectas estamos distraídos con los testigos de va estamos distraídos con otra cosa y mientras tanto ustedes avanzan imponiendo la apostasía de la iglesia católica para mí la iglesia católica es una iglesia apóstata apóstata de cien por ciento de de cabo a rabo si usted no lo sabía que esa era mi opinión personal pero ya lo sabe que eso es un anticatolicismo mi amigo quien va a creer en la infalibilidad del papa usted no me puede demostrar la infalibilidad del papa con la biblia usted no me puede demostrar que la sede del papa tiene que estar en roma y ningún otro lugar con la biblia usted no me puede demostrar con mateo 16 18 en un análisis sintáctico exegético que incluso su propio catecismo hasta se contradice aceptan dos verdades ahí eso es una contradicción que usted no me va a imponer a mí que yo crea lo que ustedes creen eso se llama anticatolicismo romano sí porque si usted no sabe la reforma es una contraposición a la iglesia católica y yo soy un teólogo de líneas reformadas entonces vamos a poner las cosas en ese en su punto para que nos vayamos entendiendo usted y yo podemos tener alguna amistad podemos hacer algunos diálogos algunos debates algunas cosas y ser tolerantes en cierto punto pero el fin de toda controversia es la sagrada escritura punto y si a mí no me demuestran por la escritura las cosas yo no lo voy a creer punto así de sencillo porque bueno por una gran cantidad de de consistencia que hay dentro de la iglesia católica y de las bases falsas de los decretales seudos son pseudo isodorianos y de los decretales de graciano y de las múltiples repito falsificaciones de documentos y interpolaciones y alteraciones de documentos que tradujeron del griego a latín a su conveniencia para tratar de darle base a lo que se llama hoy hoy el canon como se llaman los derechos canónicos y el asunto de la de la jerarquía de iglesia católica así vamos a seguir escuchando al señor guido roja de el pastor no sé por qué últimamente ha tomado esa esa postura no 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 últimamente no es que he tomado esa postura yo siempre he tenido esa postura de que soy cristiano evangélico lo que pasa es que no hacía una apologética agresiva contra la iglesia católica porque no había católicos haciendo apologética agresiva ni haciendo actividades antiprotestantes bueno dios me ha preparado me ha ayudado a mí a prepararme para yo hacer frente a los argumentos de algunos apologistas entre comillas católicos pseudo académicos que aparecen por ahí en las redes sociales nombrados a sí mismo como ex protestantes que tienen una campaña emprendida y llaman herejes y bla 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 a los protestantes bueno aquí estamos nosotros para hacer frente hacer frente porque usted no le dice eso a sus hermanos que andan haciendo campañas yo sé que usted no no es de los que piensa aunque hay una gran inconsistencia al usted pedirme a mí vamos a debatir cuál es la iglesia verdadera y a la misma vez usted cree que el espíritu sopla donde quiera y que dios tiene su pueblo en cualquier parte hay que hay cristianos usted llama a por ejemplo a los estilos ovalos llama hermanos como renan gonzález a franklin enríquez los caballeros cristianos dice usted a refiriéndose a ellos usted llama cristiano evangélicos usted llama cristiano a rey mundo y todo el mundo a raquel y todo aquel usted es ecuménico entonces es inconsistente que usted sea ecuménico y crea que el espíritu sopla en cualquier parte que dios puede tener misericordia de la gente en cualquier parte pero a la misma vez vamos a debatir dice usted cuál es la iglesia verdadera bueno si usted cree que renan gonzález un testigo de jehová un superintendente de los testigos es un cristiano usted no tendría que debatir ese tema si usted cree que gustó medina y cristiano y un hermano en la fe y el espíritu santo sopla aquí sopla ya y sopla acá y sopla los dos de no tiene que debatir cuál es la iglesia verdadera mi amigo porque usted no cree que la iglesia sea únicamente la iglesia de roma al usted aceptar a testigos de jehová ya protestantes como hermanos o simplemente usted se disfraza con una careta de hipocresía para hacer creer que usted está de acuerdo o usted acepta a los a las personas de otras de otras creencias como hermanos pero en el fondo simplemente usted no los tolera y simplemente o sea los tolera de alguna manera pero del punto de vista de su perce de su concepción católica usted cree que son unos unas cuerdas de ley que finalmente están condenados y hace un papel de jugar con una carta bajo la manga eso es lo que a mí me parece no sé con todo el respeto vamos a seguir escuchando que el pastor es de confesión bautista no sé de si es bautista del norte bautista del sur bautista independiente no sé dónde nos ha dicho que ejerció un pastor ahorita no pero no sé si actualmente la iglesia bautista eso me imagino yo que es más a nivel personal lo que el pastor está en tener que es una posición personal creo yo que es más de una posición de orden de la iglesia bautista en general o sea a nivel pues de su organización determinar que somos unos apóstatas dice que ha creado todo un sistema de derecho canónico infalible o sea que bautista creen o sea que bautista independientemente si es fundamentalista si es del sur del norte del este del norte que evangélico cree no es anticatólico cree usted señor guido roja que no es anticatólico todo todo evangélico es anticatólico que somos tolerantes a ciertos puntos que podemos tener algunas consideraciones eso es otra cosa pero nosotros somos anticatólicos el simple hecho de que nosotros no nos sujetemos a la autoridad del papa eso es anticatólicismo el simple hecho que nosotros no aceptemos el dogma de la asunción de maría ni la inmaculada concepción eso es anticatólicismo el simple hecho de que nosotros no nos sometamos a las decisiones de los concilios después del siglo o 10 en adelante simplemente significa que somos anticatólicos el hecho de que nosotros no recemos el rosario ni creamos en muchos en muchas ideas que ustedes tienen práctica intercesión de los santos y doctrinas poco extrañas amigo eso es anticatólico una organización política religiosa prácticamente sobre la base de concilios no ecuménicos de occidente y sobre documentación falsa como los decretados decretales isidoreanos los decretos de graciano y cientos de interpolaciones y manipulaciones de traducción de documentos patrísticos y mucho más voy primero a leer todo el comunicado del pastor y después vamos a hacer algunas observaciones de orden también históricas y demás vamos a ver esas observaciones porque esas observaciones van a confirmar este comunicado que yo estoy haciendo aquí y la falacia de antigüedad a la que apelan los católicos para decir somos la iglesia verdadera y lo vamos a ver con el mismo cuestionamiento que tiene jesús ferreira por ejemplo en contra de la sola escritura y vamos a ver qué fue lo que hizo que hubiera un sisma en el año 1054 cuando la iglesia católica se dividió en en y se excomulgaron se excomulgaron los obispos de occidente y de y de y de oriente mutuamente quedaron excomulgados se acusaron prácticamente de ejes cada uno por el asunto del filioque y vamos a ver a qué autoridad apelaron ellos para hacer esa división y eso es lo que nosotros tenemos que analizar ok entonces nos vamos a dar cuenta que el señor guido roja va a confirmar que muchas de las cosas que hay de las discrepancias que hay entre el católico ortodoxo son ciertas y no las niega y hasta las mejora al señor guida magistralmente vino a refutar mi lo que hizo fue mejorar mi argumento ustedes lo van a escuchar porque aunque yo deje algunas cosas ambiguas el señor hasta especificó los detalles bueno eso es maravilloso escuchemos dice hoy en día los romanistas que es un título muy recurrente cuando se habla en contra de la iglesia católica un poco por así expectivo acuerna la falacia de la antigüedad y suelen usar ok tú dices que nosotros estamos en términos despectivos porque nosotros decimos la iglesia romanista bueno la pregunta para ustedes llamar a los evangélicos hermanos separados llamarlos protestantes llamarlos evangélicos 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 como los llama nos llaman por ahí luis toro y todos los que están en esa línea de apologistas como evangélicos llamarnos herejes llamarlos anatemas con las anatemizaciones que hace la iglesia católica al describir el pueblo evangélico eso no es agresividad señor guido rojas eso no es despectivo entonces no seamos de doble moral que yo le diga a ustedes romanistas son romanistas porque usted por ejemplo es colombiano usted no es romano pero usted ya hace llamar católico romano pero usted no es romano usted es católico colombiano por ejemplo y claro yo entiendo el seudónimo de romano pues en el sentido de bueno seudónimo no el apelativo de romano o el adjetivo de romano en este caso como no se está refiriendo a un gentilicio pero se está refiriendo a la iglesia que tiene su obispo en roma estamos claro con eso pero para 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 jugar un poquito con su argumento escuchen en mateo 16 del cual vamos a hacer una excesis bíblica donde dice que los poderes de la de no para el serán contra la iglesia vamos a mirar ese ese punto más adelante para implicar que ella ha mantenido la unidad doctrina sin corrupción pero realmente esta es una falacia de non sequitur y de confusión de categoría si bien es cierto que dios sostiene a su iglesia importante esto a su iglesia o sea si hay o sea si hay una iglesia que establece jesucristo una iglesia que viene desde los apóstoles una iglesia que tiene 21 siglos y que tiene que ser una iglesia visible no puede ser una iglesia invisible me parecería que había un poco de contradicción de lo que está diciendo el pastor primero está haciendo algunas acusaciones contra la iglesia católica después reconoce que jesucristo si fundó una iglesia ah bueno entonces si hay unas contradicciones aquí hay contradicciones también en su ecumenismo porque usted llama a los antiguos de obra como el superintendente el superintendente que yo hasta se lo corregí a usted y se lo aclaré usted llama a los testigos de obra como renan gonzález y franklin enrique todos los tíos de obra que los llama hermanos y los llama cristianos entonces usted lo llama hermanos y los llama cristianos como es como es posible que alguien sea hermano y sea cristiano de usted y usted no lo considere miembro de la iglesia al menos que usted esté siendo sarcástico o hipócrita son dos cosas distintas mi amigo al usted decir que el señor renan gonzález un superintendente de los testigos de jehová es para usted su hermano y es cristiano la pregunta es cómo puede ser que alguien que sea hermano y sea cristiano no sea miembro de la iglesia en su ecumenismo pronunciados que usted tiene esa es una pregunta que yo le hago entonces si usted está diciendo que es una contradicción ahora partamos de allí usted considera que los evangélicos son cristianos también y usted ha debatido hasta con los mismos católicos para pelearse por eso que los protestantes son son cristianos porque creen en cristo ahora la pregunta es si los si los protestantes son cristianos y usted va a decirlo en este vídeo que el espíritu sopla donde quiera entonces la pregunta para usted guido roja si el espíritu sopla donde quiera y los testigos de jehová son cristianos los protestantes usted no considera que son hermanos en la fe y que son cristianos la pregunta es cómo es que usted piensa y me pide a mí y a otros evangélicos debatir el tema de cuál es la iglesia verdadera la única razón y explicación es que en verdad usted no cree que los testigos de jehová sean cristianos y usted cree que los protestantes sean cristianos y estamos todos condenados y solamente usted está en salvo y la idea que usted profesa de que el espíritu sopla donde quiera no es verdad usted no lo cree usted dice una cosa y cree otra cómo se le llama eso señor guido rojas se lo deja usted para que usted mismo se defina entonces el problema no lo tengo yo lo tiene usted cuando yo digo que dios preserva su iglesia yo estoy yo creo yo soy de los que creo que la iglesia del señor está diseminada por el mundo entero entre católicos entre ortodoxos entre evangélicos entre la iglesia del señor está diseminada porque dios tiene a sus escogidos en todos los en todas las denominaciones en todas las ramas cristianas eso es lo que yo creo sin embargo señor guido rojas para que usted sepa muy bien ese punto no es una contradicción para mí porque dios si preserva su iglesia eso no significa que la iglesia los creyentes no puedan incurrir o caer en prácticas heréticas o creencias heréticas lo hemos visto a lo largo de la historia de acuerdo escuchemos y eso lo vamos a analizar esto no implica que éste esté exenta errores doctrinales y heresquías bueno jesucristo dijo el poder de la muerte o helades no podrá vencer son palabras de bueno aquí nuevamente vuelve a sacar el texto y lo aplica o sea que esto dice que los poderes helades no prevalecerán contra la en la iglesia contra la iglesia pero él cambia la iglesia como objeto y dice los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia en el sentido de que estará exenta de doctrinas de herejías bueno una práctica de la iglesia católica generalizada que despertó la reforma la colección las indulgencias se equivocó la iglesia católica decir a la gente que iban a tener un pase del purgatorio al cielo por las indulgencias comprando la salvación se equivocó o no se equivocó las simonías del siglo 14 15 16 por supuesto que se equivocó eso es una herejía y eso fue lo que puntualizó el señor uno de los el primer reformador lutero una de las cosas que él refutó ese es el punto aquí mi amigo ese es el punto aquí entonces en los poderes de helades no no prevalecerán contra la iglesia del señor eso simplemente es un texto de seguridad de salvación cosas que usted no cree la iglesia del señor no va a perderse el infierno no tiene efecto sobre el sobre el sobre la iglesia sobre el poder que dios le ha entregado a la iglesia sobre la iglesia pero eso no significa que los creyentes y las y las y la iglesia como tal no puedan caer en herejías y si usted dice que su iglesia católica es la única iglesia verdadera basta echarle un un hacerle un vistazo a la iglesia católica ver lo que dicen en los concilios ver algunas contradicciones y ver algunas inconsistencias para que usted se dé cuenta señor guido roja por usted mismo que usted es objetivo y hay errores hasta en el tema del purgatorio por cuánto tiempo la iglesia sostuvo en la doctrina del limbo que hizo el papa juan parlo segundo lo clausuró invocaron la misericordia de dios y mandaron a todos los niños del que estaban en el limbo directamente al cielo eso no es una un cambio de doctrina por supuesto que sí o el limbo era una herejía o es una herejía que los niños se manden al cielo por la misericordia de dios como con la práctica de los católicos vamos a escuchar jesucristo que también dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos dice de lo contrario porque pablo dio tantas advertencias contra las herejías dentro de la iglesia y el mismo pedro judas y juan es esas herejías las vamos a ver más adelante a qué herejías se está refiriendo en el mismo contexto histórico de lo que era la iglesia apostólica bueno eso no importa que a qué herejía se refieran ustedes dicen que el señor citando el pasaje de cristo que dice los poderes del andes no prevalecerán contra la iglesia ustedes deben entender que la iglesia es exenta de errores y de herejías y si usted me prueba que hay algunas herejías gnósticas que se estaban enseñando dentro de la iglesia y todo lo demás entonces la iglesia no está exenta en cualquier nombre que ustedes de esa herejía eso prueba que lo que Cristo está diciendo los poderes del andes no prevalecerán contra la iglesia no tiene nada que ver con que la iglesia sea corrupta y que la iglesia sea hereje y que la iglesia es lo que quiere decir que el señor salvará su iglesia sí o sí y el diablo no podrá arrebatar la iglesia del señor no la podrá vencer así de sencillo vamos a escuchar acaso no dijo con claridad el espíritu santo que en los postreros días aquellos tiempos cuando se escribió en eso si estamos de acuerdo porque postreros días o los últimos días son para los mismos apóstoles el siglo primero ellos pensaban que la muerte la avenida de cristo era inminente hasta casi el siglo mediados del siglo segundo eso es histórico entonces por lo tanto cuando se habla en la en la biblia de los postreros días los últimos días se está haciendo referencia no a estos tiempos como algunos piensan sino al mismo contexto histórico de la época dice acaso no bueno la frase griega implica implica que o sea que los últimos tiempos era el tiempo de la era apostólica eso es cierto pero eso no implica de ninguno o sea no impide que también estén ocurriendo esa herejía en nuestro tiempo por supuesto que la hay con claridad el espíritu santo que nos postreros días aquellos tiempos cuando se escribió algunos apostatarán de la fe y hasta nos dice el modo oyeron espíritus engañadores y enseñando doctrina de demonios que prohibían casarse vamos a hacer referencia después a esta a esta cita bíblica que es del apóstol pablo en su primera carta a timoteo capítulo vamos a ver más adelante esa es la carta del apóstol pablo a la primera carta vamos a mirar a ver esa es la carta de a timoteo capítulo 4 versículo del 1 al 5 vamos a mirar después esa excese que está poniendo como referencia el pastor gusto medina donde dice que podrían casarse y mucho más acaso pero no fue reprendido por pablo en su hipocresía y por enseñar a judaizar si la palabra de sus implicar esto libre de corrupción doctrinal y herejías los apóstoles se habían ahorrado el trabajo de escribir tantas amonestaciones y advertencias y pudieran simplemente haber citado la palabra de cristo que harían sus brazos cruzados claro ese es un buen punto eso es cierto mi punto es el siguiente señor guido si es cierto si es cierta la interpretación y la base de algunos apologistas católicos de hoy que dice la iglesia está exenta de herejías porque y no comete errores porque porque si no entonces la promesa de cristo de que la iglesia en los poderes de la de no prevalecerán contra la iglesia no se cumpliría que si la iglesia estuvo enseñando herejías por mucho tiempo quiere decir que el señor no sostuvo su iglesia porque las herejías el señor ha prometido que en los poderes de la de no prevalecerán contra ellas y mil y mil contra respuesta a ese argumentazo es que eso es una falacia de no circuito y yo explico las razones si eso fuera la base y esa esa fuese la gran base apologética que neutraliza todo los apóstoles y todos los escritores sagrados debieron haberse ahorrado el trabajo de de amonestar contra las posibles caídas y herejías en que la iglesia podría incurrir porque porque ellos simplemente lo que tenían era que citar el texto de cristo y decirles no señores tranquilo no tenemos que hacer nada dejen tranquilo que traten de meter herejías dentro de la iglesia los infiltrados que aparecen judas 3 los las herejías de que aparecieron ahí de los antichristos que aparecieron señalados por juan los falsos apóstoles que se metieron enseñando un montón de cosas los nicolaitas que se metieron también no 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 tranquilo tranquilo que se meta no hay ningún problema no tenemos que reprender ni hacer ningún tipo de fuerza porque los poderes de la de no prevalecerán se dan cuenta ese es el problema los poderes de la de no si citen las palabras de cristo y de que ese de brazos cruzados no hagan ningún tipo de señalamiento ni escriban contra ninguna herejía ese es mi punto es ese es un argumento fuerte que rompe e invalida su presuposición de que cuando cristo dijo los poderes de la de no prevalecerán contra la iglesia significa que la iglesia está exenta de herejía no señor bueno el hecho que el pastor esté hablando de que hubo herejías discordia además eso no quiere decir que la iglesia de jesucristo no podamos rastrearla no sea algo visible no sea algo tangible y que no tenga la asistencia del espíritu santo entonces usted se admite que entonces si la iglesia puede caer en herejías entonces él acaba usted de refutarle a los a los a los mismos católicos el punto cuando ellos dicen cristo dijo que los poderes de la iglesia no prevalecerán los poderes de la de espero no prevalecerán contra la iglesia y eso significa que la iglesia no ha podido enseñar no ha podido haber enseñado no no ha enseñado ninguna herejía a lo largo de los siglos acaba de destruir la infalibilidad del magisterio de la iglesia católica de de perdón de 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 papas cuando hablas cátedra de la misma escritura etcétera etcétera simplemente se estando a entender de que habían dificultades porque humanamente hablando siempre las hubo desde los mismos apóstoles cuando celebraron la última cena con jesucristo dice el evangelio de lucas que después empezaron a discutir entre ellos cuál de todos ella era más importante o sea eso no es de extrañarse eso se ve también la carta a los corintios también capítulo 1 cuando el mismo paulo dice que hay divisiones entre ustedes unos son de pedro otros de apolo y otros de cepas eso no es solamente de estos tiempos es del siglo primero y sucesivamente dice si la palabra eso es implicar esta libre corrupción doctrinal energía los apóstoles se hubieran ahorrado el trabajo de escribir tantas amonestraciones y albertencias pudieran simplemente ya lo de la escribir cita la palabra dice se demuestra que no es una buena base argumentativa de los católicos porque si su argumento fueran válidos y la y car es la iglesia de cristo la historia prueba que el filtro no lo pasará leicar pues qué dicen de las herejías de las indulgencias las prácticas de la santa inquisición la biblia clementina cargada de errores y omisiones cambiando por la sistina la contracciones entre concilios señores católicos inventen otro cuento eso todo eso lo vamos a analizar ahorita la falacia antigüedad tampoco les funciona cuando podemos a la par a la iglesia ortodosa y la comparamos con la fe católica romana y aquí esto es muy interesante porque todos supimos que en años pasados no sé hace un uno o dos años el pastor wiston medina una en un en un programa que hizo en en vivo casi muchos lo vimos dijo que pasaba de su fe reformada fe bautista reformada a la iglesia ortodosa y al otro día pues cambió me parece lo cual es muy respetable yo en eso no me meto incluso yo también muchos desde esa noche lo felicité yo no tengo o sea en mi parecer si una persona se pasa de la iglesia católica al protestantismo el protestantismo la iglesia católica yo no veo ningún problema porque es el espíritu santo puede soplar donde quiera y está la libertad de librar un trío pero lo importante el espíritu santo puede soplar de que el espíritu santo sopla el espíritu santo sopla sobre una persona para que se vaya de la iglesia católica la única iglesia verdadera que él me invita a debatir para que salga de la única iglesia verdadera y se vaya a una iglesia apóstata el eje protestante de hermanos separados y el espíritu lo está soplando para que se vaya para allá ven las contradicciones del señor el señor este guido rojas el guido roja me invita a debatir cuál es la iglesia verdadera a una iglesia histórica visible que con que tenga errores que no se que admite que hay errores exacto entonces entonces dice yo no yo no tengo ningún problema que se pase de ortodoxo a católico de católico a protestante protestante ortodoxo de eso es el espíritu santo donde quiera y está la libre la libre libertad de la persona o sea el espíritu santo usa el libre albedrío de las personas para llevarlo de un sitio a otro como él quiera porque él está soplando pero viene a decir que hay una iglesia verdadera que es la iglesia católica romana y ahí es donde uno puede darse cuenta de la inconsistencia del señor guido roja usted tiene que definirse o usted toma una posición radical y dice la única iglesia verdadera de la iglesia católica yo no acepto ni bautista ni presbiteriano ni testigos de jehová ni ortodoxos griegos ni ningún otro tipo de denominación que no sea la única la única iglesia católica romana como iglesia verdadera porque usted me retó a mí a debatir ese tema antes cuando el pastor va a hacer referencia a la iglesia ortodoxa o sea la iglesia ortodoxa es una iglesia tan antigua como la iglesia católica tenemos compartimos muchas cosas en común como es la sucesión apostólica algo que no no tienes que centrar las cosas que ustedes que ustedes tengan en común te tienes que concentrar en las cosas en las que ustedes no están de acuerdo o sea atacas mis argumentos no te pongas a sacar a hablar de las cosas si yo no mencioné eso es porque yo también reconozco que hay algunas cosas en las que hay algún tipo de acuerdo con ustedes de la misma manera que entre la iglesia evangélica y la iglesia católica hay algunos algunas doctrinas que en las que estamos de acuerdo la eternidad verdad y muchas otras doctrinas entonces el punto aquí señor guido rojas no es hablar de las cosas en común las cosas en común no prueban que ustedes no refutan la idea de que realmente efectivamente apelando a las mismas bases que ustedes apelan ustedes creen diferente y las diferencias no son no son sencillas son diferencias bastante significativas comenzando por el filioque de 1054 son diferencias bastante significativas y apelan a las mismas falacias de la antigüedad a las mismas falacias de la historicidad a la a la al argumento de que no es sola escritura de que es tradición también de que es un magisterio de que es el obispo de la sucesión apostólica y bla 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 los mismos argumentos pero cuando tú filtras la doctrina católica versus la doctrina ortodoxa pum los ortodoxos acusan prácticamente a los católicos de apóstatas y les prohíben a sus miembros que comulguen en la iglesia católica porque no se sujetan al obispo de roma y no aceptan ninguna decisión después de 1054 ninguna que venga en el que sea dada por la iglesia occidental es bien la iglesia católica romana porque ellos consideran que la infalibilidad del papa es una doctrina apostata el pastor con su teología reformada no cree también creemos en la tradición de la iglesia le damos el mismo baluarte tampoco pero extrañamente no llegan a las mismas conclusiones a pesar de que están citando de las fuentes y muchas veces eso yo lo puedo demostrar en un programa que las las obras patrísticas que tienen los ortodoxos griegos difieren significativamente de las mismas obras patrísticas que tienen los católicos y eso yo no lo sabía sabe que me señaló eso a mí unos ortodoxos amigos que yo tengo por ahí y me lo demostraron con documentos griegos entonces ustedes no están viendo de la misma fuente porque ustedes hicieron interpolaciones y alteraron muchos documentos comenzando con las falsificaciones isodos isodorianas que ustedes pueden buscarlo hasta en wikipedia ustedes pueden conseguir información de las falsificaciones isodorianas y se levanta el dedo seguro isodorianas perdón y se levanta el dedo acusador contra la iglesia católica romana como la responsable de esas falsificaciones que le dan base a los a los a los derechos canónicos al derecho canónico de la iglesia católica al asunto de la doctrina del papa y todas estas cosas y lo mismo es con los decretales los decretales de graciano ha leído usted los decretales de graciano ha leído usted los decretales de visodorianos son documentos confiables es cierto que hubo falsificaciones interpolaciones de documentos de la iglesia católica es cierto que se basaron en concilios latinos sí o no por supuesto que sí el pastor cree porque es solamente escritura tenemos en común todo lo que fue la historia pero hay que aclarar que es sola escritura eso lo voy a declarar yo en unos programas que voy a hacer ahorita contra el amigo ferreira y vamos a aclarar bien el concepto de sola escritura que a veces no se entiende y a veces se cree quieren hacernos creer que cuando nosotros decimos sola escritura significa que todo tiene que estar explícitamente declarado en la escritura de forma hay taxativa que se vea así clarito como el agua eso no es lo que nosotros decimos y que toda cosa que nosotros vayamos a hacer cualquier decisión cualquier cosa que vayamos a creer tiene que estar expresamente establecido en la biblia o sea a querer no me refiero a no a creer sino a o sea que esté explícitamente o sea enseñada así como como o sea que la palabra que trinidad aparezca en la biblia en forma expresa eso es una mala una mala concepción de lo que es la sola escritura eso lo vamos a ver más adelante el primer milenio hasta el 1054 donde fue ese el sisma de oriente tenemos en común todo lo que la patrística los padres de la iglesia también todos los padres ya acabo de declarar que no que después ustedes hicieron alteraciones a eso a esas patrísticas a esos documentos patrísticos y alteraron muchos documentos y eso yo mire ahorita estoy estudiando yo estoy estoy haciendo un análisis sintáctico y haciendo una traducción ya ya es un asunto muy personal mío estoy leyendo en los documentos antiguos antiguísimos disponibles de justino martín que están en griego y miren los he comparado con traducciones al latín al inglés al español me he encontrado con muchas sorpresas incluso varias versiones que hay por ahí porque no están representando realmente lo que dijo justino martín comenzando con el asunto del bautismo regeneracional y yo voy a hacer los programas al respecto cuando saquemos esos textos y lo analicemos aquí en vivo y directo en griego los versículos que pero las porciones de justino martín que utiliza para decir que él creía o enseñaba el bautismo regeneracional se van a dar cuenta que no cuando él habla del baño de que habla justino martín en su contexto porque han alterado los documentos eso lo ha hecho la iglesia católica romana sigamos escuchando a guido roa pero eso lo vamos a ver después tanto de occidente como de oriente todos estos grandes hombres de fe que con sus escritos fueron dando forma a esa iglesia que es católica universal en el sentido plena palabra de la el llamamiento que hace jesucristo a sus apóstoles de dar a conocer el evangelio a todas las naciones y que empieza desde el siglo primero y continúa hasta nuestros días tenemos en común con la iglesia ortodoxa los siete primeros concilios ecuménicos la devoción a los santos a maría la vida monástica y muchas cosas ahora el pastor va a hacer referencia a algunas cosas que hay en discrepancia con la iglesia entonces esos esas discrepancias en ese contexto se tiene que enfocar porque si yo no mencioné las cosas en común es porque yo reconozco que hay cosas en común como también hay cosas en común con la iglesia protestante estamos de acuerdo pero enfóquese los puntos vamos a escuchar anula la historicidad y la tradición tanto en la iglesia católica romana o la iglesia latina con la iglesia ortodoxa como se fue formando los primeros patriarcados yo muchas veces he hablado de eso los cinco primeros patriarcados no eso es cierto que no anula la historicidad en eso estamos completamente de acuerdo porque yo soy una persona honesta en ese punto pero si anula y socava su jactancia de ser la única iglesia verdadera y de que la única interpretación es la que da la iglesia del magisterio católico romano o el papa cuando habla ex cátedra porque los ortodoxos griegos que ustedes creen que son tan católicos como ustedes no creen en las cosas que ustedes creen ni en ninguna de las dogmas que la iglesia católica ha promulgado después del 1054 o si señor rojas ahí hay una un abismal cuerpo de doctrinas y dogmas completamente distintos que dio inicio con el filioque comenzamos con el filioque y es interesante ver a qué autoridad acudieron los ortodoxos griegos para hacer esa división y si nosotros no vamos a aceptar lo que ustedes digan por simple tradición no debe haber una autoridad mayor eso lo vamos a ver después y si hay divisiones significativas que les acaba les destruye a ustedes y les socava incluso interpretan a los padres completamente distintos los ubican en contexto porque te sacan textos así aislados para para probar la la supuesta la infalibilidad del papa de roma y ubicarlo en roma y ellos dicen que no no es así que aquí no se está diciendo esto no mi amigo es la manera como ellos interpretan la tradición no lo mismo como ustedes lo interpretan porque ustedes lo interpretan sobre la base de un sistema político religioso que está establecido en el vaticano en roma así de simple vamos a escuchar en los cuales el primero era el patriarcado de roma que se le da el título de primus inter pares el primero igual es el patriarcado de constantinopla que fue la sede de bizancio que fue conocida también como la nueva roma el patriarcado de antioquía donde se les dio el título de cristianos en siria el patriarcado de alejandría donde vienen esos grandes catequistas en egipto y el patriarcado la sede madre en jerusalén todavía hay en esos territorios sabemos que después hubo la invasión del islam pero todavía hay restos tanto de la iglesia católica latina como también de la iglesia ortodoxa ahora el pastor va a hacer referencia a algunas cosas que no tenemos en común con los ortodoxos dicen los ortodoxos tienen una biblia que difiere a los católicos con algunas adicen bueno hay que decir al pastor que ellos aceptan los libros deuterocanónicos los yo no dije si no es que ellos no aceptaban los libros deuterocanónicos miren la manera de refutar de guido rojas guido rojas dice hay que decir al pastor que los católicos ortodoxos aceptan los libros deuterocanónicos de amigo yo no dices mención a eso eso se llama una falacia de distracción yo no no hice referencia a eso lo que si yo puntualice es que la biblia de ellos difiere con algunas adiciones de la iglesia católica romana sabes lo que eso significa una bofetada para el magisterio católico romano porque ustedes dice la iglesia católica romana nos dio la biblia damaso primero y entonces nos provee una lista de 46 libros dentro de la iglesia católica y dice esta es la biblia que la iglesia promulgó y que la iglesia tiene que esta es la biblia y la única autoridad pero ellos tienen otros libros que por allá había un católico diciéndome que yo que yo decía el libro ni siquiera yo menciono libro lo dejo ambigua y para que ustedes investiguen pero guido rojas va a fortalecer este argumento de guido rojas se va por las ramas y dice hay que decirle al pastor que ellos aceptan los libros de eutero canónico hay evangélicos que también aceptan los libros de eutero canónicos pero eso no es lo que yo estoy argumentando aquí lo que estoy diciendo es que una manera de darle una bofetada al magisterio católico y decirle nosotros no tenemos un cano cerrado como ustedes lo tienen nosotros no creemos en lo que se promulgó que promulgó damaso primero sino que nosotros tenemos libertad para decir que otros libros son parte de la palabra de dios lo han hecho los ortodoxos griegos no sometiéndose a la autoridad del papa ni del concilio vaticano segundo donde se terminó de consolidar el segundo cano o sea reafirmó el segundo cano como usted lo quiera decir ese es el punto aquí de diferencia vamos a escuchar como él me va a dar la razón a mí escuchen aguido rojas en esta partecita vamos a regresar un poquito aquí como él evade el punto central y hay que decirle al pastor como que si yo no supiera señor género usted en verdad cree que yo no sé que los ortodoxos griegos tienen los libros de eutero canónicos agregados pero pero ese no es el punto que yo estoy resaltando aquí si usted leyó muy bien dice los ortodoxos tienen una biblia que difiere de los católicos de la de los católicos con algunas adiciones yo en ningún momento dije los ortodoxos tienen una biblia que difiere con los católicos con algunas restas de libros yo no he dicho eso adiciones aparte de la biblia católica la diferencia está en las adiciones vamos a conseguir los rojas yo muchas veces he hablado de eso los cinco primeros patriarcados en los esdras y también esa católica latina como también de la iglesia ortodoxa ahora el pastor va a hacer referencia a algunas cosas que no tenemos en común con los ortodoxos dicen los ortodoxos tienen una biblia que difiere a los católicos con algunas a dicen bueno qué decir al pastor que ellos aceptan los libros de eutero canónicos los y aparte de eso mientras que nosotros aceptamos los 47 libros de eutero canónico del segundo canón ellos le añaden tercero no 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 son 47 libros de eutero canónico así te vamos a corregir son siete libros de eutero canónicos ustedes aceptan siete libros de eutero canónicos nosotros tenemos 39 libros ustedes tienen 46 en el antiguo testamento y tenemos 27 libros en el nuevo testamento ustedes también tienen 27 libros en el nuevo testamento ustedes lo que tienen aceptan son siete libros adicionales yo asumo que te equivocaste ahí son siete libros más que hacen un total de 46 libros ni siquiera son 47 son 46 libros entonces los ortodoxos griegos tienen los 46 más las adiciones que es lo que yo estoy probando aquí y eso es una diferencia grande y significativa porque es una bofetada del magisterio escuchen sectorios sabemos que después hubo la invasión del islam pero todavía hay restos tanto de la iglesia católica latina como también de la iglesia ortodoxa ahora el pastor va a hacer referencia a algunas cosas que no tenemos en común con los ortodoxos dicen los ortodoxos tienen una biblia que difiere a los católicos con algunas a dicen bueno pero hay que decir al pastor que ellos aceptan los libros de eutero canónicos los y aparte de eso mientras que nosotros aceptamos los 47 libros de eutero canónico del segundo canón ellos le añaden tercer y cuarta de macabeos escuche añadiduras según guido roja la iglesia católica ortodoxa agrega tercera tercera y cuarta de macabeos ajá vamos a ver mencioname otras más porque por ahí me dijeron que era que no que no ellos no agregaron ninguno al libro macabeos ya eso ya eso es una diferencia y es pruebas mi punto esdras y también manasés o sea o sea adiciones de esdras o que ustedes también tienen esdras creo que te refieres a las adiciones de esdras esdras manasés entonces a ver que ellos no tienen un canon cerrado como como el de nosotros pero ajá y además hay que agregar que ellos tienen un salmo 151 el salmo 151 salmo preciosísimo por cierto eso lo tiene la iglesia la biblia de los de los ortodoxos griegos un capítulo más en los salmos salmo 151 y guido rojas nos va a decir aquí acaba de decir que ellos no tienen un canon cerrado ahora les parece a ustedes que eso es una diferencia significativa para alguien que se jacta de que son la voz cantante de dios en la tierra como la iglesia católica y que están en igualdad con los ortodoxos griegos no es una diferencia significativa y muy grande porque una manera de decir el magisterio nosotros nos sujetamos a los libros que ustedes dicen nosotros tenemos libros adicionales aceptamos eso pero agregamos más y eso es lo que yo estoy probando aquí escuchemos si tienen en común si tienen en común los otros libros deuterocanónicos que si aparecen en las biblias católicas como eso yo no lo estoy negando o sea eso eso es simplemente pérdida de tiempo son el libro de tobías el libro de judía el de barú sabidurías eclesiástico y también primera y segunda de macabeos no dice también el pastor dice los ortodoxos prohíben comulgar en la iglesia católica romana bueno eso es verdad pero la iglesia católica romana no bueno yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo la iglesia católica romana no acepta que se comulgue en la iglesia ortodoxa no 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 guido no me cambies no me inviertas el argumento mi argumento es los ortodoxos prohíben comulgar en la iglesia católica romana si están en comunión y no hay problema y están están en acuerdo por la historicidad que los une la tradición que los une el magisterio que los une lo que sea aunque yo sé que ustedes nosotros sabemos que el magisterio no los une porque ellos no se sujetan a lo que dice el magisterio católico romano ellos no reconocen la las doctrinas que sacan los obispos de roma porque ellos se excomulgaron mutuamente entonces aquí tenemos otra diferencia y tú lo acabas de probar eso también es verdad lo acabas de decir entonces si lo si lo dijiste estás probando mi punto de alejandría donde vienen esos grandes catequistas de macabeos no vamos a ver dice también el pastor dice los ortodoxos prohíben comulgar en la iglesia católica romana la pregunta es eso es verdad o eso es falso señor guido rojas prohíben los ortodoxos griegos comulgar en la iglesia católica romana sí o no vamos a ver qué dice guido rojas bueno eso es verdad ah listo entonces si eso es verdad probaste mi punto lo que agregues a partir de ahí ya no ya no es interesante ya no importa porque yo no estoy diciendo lo contrario yo no estoy diciendo la iglesia católica bajo ciertas circunstancias acepta que sus miembros comunen una iglesia ortodoxa griega no para empezar tú me acabas de entregar la razón al decir ya me has dado la razón has dicho eso es cierto lo que dice guito de que los ortodoxos tienen libros adicionales tercero y cuarto de macabeo manasés adiciones de esdra salvo 651 la carta de jeremia bla bla y otro libro no sé ahora me acabas de entregar la razón a mí y estás confirmando lo que yo estoy diciendo entonces es una respuesta suya hacia mi señor guido roja no está confirmando lo que yo digo luego te pregunto digo yo los ortodoxos griegos prohíben comulgar en la iglesia católica romana si son hermanos en cristo y están en una misma línea y están son la sucesión de sucesión apostólica y son obispos con la misma autoridad porque no van a prohibir bueno porque lo consideran que eso es blasfemo consideran la transversación como algo que no es de la biblia que no es lo que ellos han creído pero en la iglesia católica romana no para nosotros se puede comulgar o recibir las especies de la eucaristía en las en una iglesia ortodoxa y cuando no haya una parte en un lugar donde no haya unas iglesias parroquias católicas eso no lo estoy argumentando yo así que eso lo voy a antes yo quiero hacer la aclaración yo en mi canal he entrevistado a un sacerdote ortodoxo griego que es el padre alejandro elvire sacerdote de acá de colombia es amigo mío y también al obispo timoteo de atos también el obispo de la región acá en colombia y venezuela y con ellos hemos hablado mucho de esos temas están en mi canal uno de esos temas sobre la recibir la comunión en iglesias católicas y ortodoxas en tierra santa los invito para que miren esos especiales que están en mi canal porque yo sí he tenido el privilegio de entrevistar a estas jerarquías eclesiásticas que son directamente de la iglesia ortodoxa el tercer punto que como prueba eso sabe cómo se quiere quitar el problema bueno yo entrevisté a un obispo y eso que eso que señor guido yo entrevisté a un obispo ortodoxo de venezuela colombia que está a cargo de la iglesia en tal sitio el plan 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 pamplona en portuguesa en el chima en japón eso no prueba nada mi amigo simplemente lo que te quisiste fue dar bomba yo he tenido el privilegio de cariarme con los obispos tantas eso no prueba nada no prueba absolutamente nada de mi punto ni lo socava sigues confirmando lo mismo vamos a ver tercer punto es el pastor dice aunque se ha tratado de conciliar el filo que es una de las razones del sisma del 1054 ha sido motivo de creer distinto eso es verdad eso es verdad o sea no es mentira verdad eso es verdad lo vuelve a confirmar lo vuelve a confirmar yo creo que escribí la palabra sisma y de forma equivocada tenemos que verla iba a ver a ver si lo escribí mal no si lo si lo escribí bien vamos a seguir escuchando digo eso es verdad o sea el filioque de 1054 que fue una razón de división y aunque ha habido alguna manera de tratar de reconciliar ese punto pues para que usted tenga una idea la iglesia ortodoxa cree que cuando dice que en su credo que el espíritu santo procede del padre la iglesia católica dice del padre y del hijo y los ortodoxos griegos acudiendo al griego ya las autoridades escrituras dice no el texto griego lo que dice es del padre a través del hijo eso es lo que dice la iglesia todo se agrega tomase del padre a través del hijo a través del hijo y eso es una diferencia muy grande y ahí eso fue la razón por la que se dividieron porque cuál es la autoridad mayor lo que dice el texto griego la biblia la escritura no lo que diga la tradición sobre la procedencia del espíritu santo pero sabemos que en el sisma del 1054 en el año 1964 se levantó esa excomunión ajá 1964 se levantó esa excomunión sabe cuántos años fueron de eso mil diez años mil diez años mil diez años después entonces él quiere y eso yo no lo niego tampoco yo digo que se ha tratado de ahí yo lo digo aunque se ha tratado de reconciliar el filió que es una de las razones del sisma del 1054 y ha sido un motivo de creer distinto entonces dice en el año 1064 estamos hablando hermanos de mil diez años después es decir y es siglos de mutua excomulgación o excomunión o sea amigo diez siglos de mutua excomunión no son dos días estamos hablando de mil años y diez mil diez años mi no yo no resuelvo facilito durante mil diez años los ortodoxos griegos creyeron que los los papas de roma y los magisterio de la iglesia eran gente que estaba excomulgado y viceversa estaban en contra y no estaban de acuerdo en ese punto y se odiaban a muerte con respecto a ese punto nada más y nada menos que una historicidad de diez siglos un poquitico más allá de diez siglos mil diez años excomulgados mutuamente y en desacuerdo total a en mil novecientos en mil novecientos en mil sesenta y cuatro creo que dijo mil novecientos sesenta y cuatro no me acuerdo si fue mil novecientos ya ni me acuerdo que mil novecientos yo creo que es hasta más porque si yo fue en el mil cincuenta y cuatro o fue en el mil sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro estamos hablando de mucho más creo vamos a ver vamos a volver a escuchar para sacar bien la cuenta a ver qué dijo la eucaristía en las en una iglesia ortodoxa cuando no haya una parte en un lugar donde no haya unas iglesias parroquias católicas no obstante y quiero hacer la aclaración yo en mi canal he entrevistado a un sacerdote ortodoxo griego que es el padre alejandro elvire sacerdote de acá de colombia es amigo mío y también al obispo timoteo de atos también el obispo de la región acá en colombia y venezuela y con ellos hemos hablado mucho de esos temas están en mi canal uno de los temas sobre la recibir la comunión en iglesia son novecientos novecientos nuevecientos diez años esto y el patriarca de constantinopla atenágoras primero ya pues eso fue un gran avance procedencia del espíritu santo pero sabemos que en el sisma del mil cincuenta y cuatro en el año mil novecientos sesenta y cuatro se levantó esa excomunión entre son novecientos diez años igual son más de nueve siglos novecientos diez años si no estoy mal en matemáticas de mutua excomunión ahí está cuál fue la causa efidioque ahí está novecientos diez años corrijo la cifra ahí está vamos a ver el papa pablo sexto y el patriarca de constantinopla atenágoras primero ya pues eso fue un gran avance ese fue ha sido uno de los grandes avances también eh últimamente dice los ortoosos no creen en el purgatorio ni en la inmaculada concesión bueno pero los ortoosos si creen en algo que llama la escalera de san macario no bueno no no creen en el purgatorio está confirmando el punto ellos creen en las escaleras vamos a ver vamos a preguntarle guido roja guido roja el purgatorio es lo mismo de la escalera de san macario esto es esto de verdad es risible risible con todo respeto de guido roja como se quita guido roja el problemón no el purgatorio es lo mismo que la escalera de san macario creo que escribí san macario vamos a corregirlo aquí no chicos no no ellos no creen en el purgatorio bueno eso es lo que yo estoy diciendo punto se prueba que ellos no creen en el purgatorio y tú lo acabas de admitir es cierto no creen en el purgatorio entonces en que creen ellos no creen en el purgatorio pero creen en las escaleras de san macario es como que es como que la respuesta de guido suena como esto bueno los chicos los unicitarios son cristianos chicos ellos no creen en la trinidad pero creen en un solo dios o sea una poquita diferencia nada más verdad o que digan bueno los protestantes bautistas son cristianos pero ellos no creen en el purgatorio pero creen en el infierno y que como pruebas tu punto seguíamos escuchando al guido roja el cual se nos lo explicó el padre alejandro el vire que es también un proceso del alma antes de subir al cielo o sea y el pastor wisto medina no cree en esas cosas entonces en lo de la maculada concepción también lo hablamos con con el padre alejandro el vire no tienen la misma concepción listo no tienen la misma concepción no no es que no la tienen ellos no creen en la inmaculada concepción acabas de confirmar mi punto ellos creen en el pecado ancestral son dos cosas distintas si creen que maría fue siempre sin pecado pero no es del momento de la concepción pero ahí está entonces si no es del momento de la concepción acabas de confirmar que no es la inmaculada concepción punto no del momento de la concepción porque ellos creen en el pecado ancestral así, que la persona no nace pecado, sino que se hace pecado son dos cosas distintas, ustedes no creen en el pecado original a excepción de María, que a ella no se le aplica el pecado original, sino un asunto de que es inmaculada inmaculada significa sin manches, sin pecado desde que nació desde su concepción, perdón que María nunca pecó, o sea una vida sin mácula pero no desde la concepción como la iglesia católica lo definió después ah, entonces si no es como la iglesia católica lo definió después, no están de acuerdo con la iglesia católica romana, acabas de probar mi punto vámonos al siguiente y no pierdas tanta tontería, ni hables tanta tontería, mi amigo con el Papa Pío Nono en 1854 hay que decir que después del sisma la iglesia católica tenía otros concilios, el último fue el concilio concilios que por cierto los ortodoxos griegos no aceptan, ni se apegan a sus definiciones, cierto o falso señor Guido Rojas Vaticano II y eso ya es parte del magisterio propio de la iglesia católica romana vuelvo a repetir, los siete primeros concilios si son en común el punto 5 dice los ortodoxos no creen en el pecado original para ellos el hombre no nace pecador sino que se hace pecador de casamiento por razones variadas bueno, en la iglesia católica también existe la nulidad pero bueno, eso es parte ya del derecho canónico y ahí bueno, el derecho canónico católico no es igual y difiere significativamente de lo que dice lo que dice la iglesia ortodoxa griega sigues probando mi punto y aquí cuando dice los ortodoxos no creen en el pecado original para ellos el hombre no nace pecador sino que se hace pecador al pecado pecado ancestral le llaman esa teología y por supuesto la iglesia católica no la iglesia católica les lleva la contraria en la iglesia ortodoxa griega ojo y eso que no creen ni los ortodoxos ni los católicos en sola escritura y estos puntos son unos puntos de diferencia muy importantes que el ataque que hacen contra los evangélicos de que la sola escritura los ha llevado a creer muchas cosas bueno, esta gente ¿qué pasa? esta gente creen en la tradición creen en un magisterio especial los otros también y todo lo demás y llegan a conclusiones completamente distintas y eso es una respuesta muy importante y vamos a ver cuando yo empiece a adeverar muchas más cosas cuando empecemos a refutar las pretensiones de nuestro amigo Jesús Ferreira vamos a ver y séptimo los ortodoxos acusan a Roma de apostasía por el mal uso bueno, cuando yo digo que los ortodoxos permiten el divorcio o el recasamiento por razones variadas una de esas razones variadas es por caso de adulterio o fornicación la iglesia católica no la iglesia católica tiene otros procedimientos y hay que pedirle al papa permiso para poder anudar un matrimonio bla bla eso es otra cosa pues tiene que ser ciertas circunstancias muy muy que se pueda argumentar muy bien eso no es una tarea fácil tampoco así que no venga usted con cuentos de que es lo mismo no escuchemos sino que se hace de pecado de casamiento por razones variadas bueno en la iglesia católica también existe la nulidad pero bueno eso es parte ya del derecho canónico no, yo no hablé de nulidad yo hablé de divorcio y de casamiento por razones variadas son dos cosas distintas una de esas razones y séptimo los ortodosos acusan a Roma de apostasía por el mal uso de los concilios sus dos más extraños y la infalibilidad papá en parte si tiene razón ahí está en parte si tiene razón yo aquí no estoy diciendo si es en parte si es total o esto pero los ortodosos griegos levantan su duda acusador y noten que no es solamente Winston Medina o los evangélicos que decimos que la iglesia católica es apóstata usted acaba de decir aquí que es cierto aunque sea parcialmente que la iglesia la iglesia ortodosa griega levanta el dedo acusador contra Roma y los acusa apóstata por el mal uso de los concilios los dos más extraños y la infalibilidad papá y eso es cierto usted lo acaba de admitir no aceptan el domo de la infalibilidad pontificia como decimos que también viene el concilio vaticano y eso es una diferencia bastante significativa el hecho de que ellos no acepten la infalibilidad pontificia eso juega un papel muy importante en marcar esa gran diferencia y no creen en los dogmas que ustedes promulgaron tampoco porque están hechos en concilios post-1974 pero el año 1869 también por el mismo papá pío no los ortodoxos no creen la transubstanciación otra gran invento de Roma aunque sí en la presencia real sin poder explicar cómo se da el fenómeno bueno eso ya es parte también de lo que fue la escolástica de santo tomás de aquí no que vamos a hablar un poco más adelante o sea la forma como la iglesia católica entiende ese misterio sacramental ah bueno pero hay una diferencia la pregunta es si creen exactamente lo mismo si la iglesia ortodoxa se agrega creen la transubstanciación no ellos dicen nosotros no sabemos cómo explicarlo para nosotros es un misterio pero creemos que está presente ahí octavo los ortodoxos otro punto debe ser ya noveno los ortodoxos no creen que en sus templos deban haber estatus por el contrario usan íconos no retratos artísticamente elaborados o retratos y como punto de contacto con los santos del más allá tienen íconos pero nosotros tenemos imágenes pero de todas maneras eso es también de lo que fue la iconoclastía y también el segundo concilio en Isea cada quien tiene esa tradición pero ese es un punto también que es parte de lo que es el arte sacro nosotros también tenemos íconos también tenemos cuadros por ejemplo si el punto yo no dije si ustedes tenían íconos o si tenían cuadros o no tenían cuadros aunque difieren significativamente de la manera como ellos lo tienen eso no es lo que yo estoy argumentando aquí ellos no aceptan estatuas ese es mi punto principal y en lugar de estatus tienen íconos entonces hay una diferencia y usted la está probando aquí que si es parte de que si no sé qué sacro que es si la santología no eso no es lo que estamos discutiendo una representación muy hermosa que es la de la virgen del perfecto socorro es parte también de ese arte bizantino y también tenemos imágenes porque también están en las sagradas escrituras el arca de la alianza y lo que fue el templo de jerusalén los grandes sí sí pero en el arca de la alianza vamos a refutarse de una vez las imágenes los querubines que había en el arca de la alianza no es una orden de ahí no se tiene que desprender un mandato para que vayamos a hacer imágenes para rendirles juntos eso fue Dios que lo ordenó Dios tiene la prerrogativa de hacer lo que quiera pero eso no significa de ninguna manera que tenga implícito un mandato de que vamos a hacer imagen de María de algún santo que para que canonizó la iglesia católica bla 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 y vamos a hacernos una gran cantidad de santos aquí eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte hay una base histórica del antiguo testamento por el cual la iglesia católica también tiene imágenes en su culto muéstrame en esos textos un solo mandato o algún verbo un imperativo donde Dios diga vaya y hágase imágenes sobre la base sobre la base de que yo también mandé a hacer imágenes ¿dónde está ese mandato? no es una mala interpretación de la escritura sacramentales eso también he debatido muchas veces y he explicado también ese tema otro punto no se someten a la autoridad del Papa de Roma no aceptan sus dogmas utilizan la figura de patriarcas en vez del Papa y no creen que el Obispo de Roma esté por encima de ellos sino que es igual en autoridades ¿verdad? por eso somos primos interpares si reconocen el patriarcado de Roma como la primera sede porque ahí pues hasta cierto punto en eso tenemos que ser honestos señor Guido Rojas acuérdense que 910 años de excomunión y con mucha fuerza levantaban el dedo excusado contra Roma entonces no me vengas con cuento ahí pero de nuevo vean como Guido Rojas eso también es cierto eso es cierto eso es cierto eso es verdad eso es cierto y mete nuevos argumentos que yo no estoy lidiando o sea él dijo que venía a darme una respuesta y terminó fue afirmando todo lo que yo dije a pesar de que había católicos por ahí diciendo tremendo despliegue de ignorancia bueno aquí tenemos un teólogo católico romano licenciado en ciencias religiosas dándome la razón en todas las cosas que yo he firmado aquí y hasta puliendo los argumentos míos porque ahora ya tenemos los libros exactos que tienen pero ahora tenemos que revisar la Biblia ortodosa y ver exactamente y Guido Rojas ha hecho un trabajo magistral aquí fue martirizado y nos permitió también calcular el tiempo de excomunión de eso vamos a hablar también pero también tienen sus patriarcas también que son completamente independientes aunque pues tienen una colegiabilidad bueno dice también el pastor todas estas diferencias ayudan a demostrar que si la antigua se trata ¿cuál de los dos grupos está en el correcto? Romanismo ortodosos pues ambas iglesias tienen esa misma herencia no se puede negar vuelvo a repetir las divisiones son de los hombres eso no quiere decir que el Espíritu Santo ha seguido actuando porque tan es así que a pesar de esas divisiones tanto la iglesia católica como la iglesia ortodosa siguen susistiendo si fueran iglesias falsas se hubieran ya apostatado hace muchos siglos pero vemos que sigue cada una con como decíamos la con su diferencia sigue cada una su camino unas no sujetándose al Papa las otras teniendo sus patriarcas unos creyendo en una cosa los otros creyendo en otras cosas unas negando el purgatorio y otras creyendo en la escalera del bancario unas creyendo que otros libros apócrifos son parte del canon y tienen un canon abierto otras creyendo que el canon está cerrado y que lo definió la iglesia católica con Damaso I unas creyendo en bla 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 y entonces esas son diferencias significativas cada una sigue por su camino pero usted entendió mi punto principal que usted acaba de confirmar lo que yo estoy diciendo y gracias a Dios por esa razón no soy católico la iglesia respira con dos pulmones en occidente con la iglesia latina y en oriente con la iglesia ortosa o sea la iglesia la iglesia católica respira con dos pulmones la iglesia oriental y la iglesia occidental mire pero ya va entonces si la iglesia ortodoxa no cree en la infalibilidad del papa en los dos más promulgados después de 1054 no cree en todas estas diferencias y todos los demás tiene que estar en rebeldía ustedes tienen que levantar el dedo acusador contra ellos y decirle ustedes no tienen la autoridad total de las sagradas escrituras tiene que ser consistente el mismo dedo acusador que levantan contra la iglesia evangélica la tienen que levantar contra ellos porque ustedes están interpretando diferentes a nosotros si nosotros somos la voz cantante la única iglesia fundada por jesucristo la única iglesia verdadera guido roja cuando usted quiso debatir conmigo la iglesia la iglesia la única iglesia verdadera verdad que usted no estaba pensando en la iglesia la única iglesia verdadera con dos pulmones católicos y ortodoxos verdad que no verdad que no porque para usted solamente la iglesia católica romana en ese debate eso es lo que usted quería demostrar pero como usted me demuestra que esta gente no cree en el purgatorio que no cree en la infalibilidad del papa que no cree en los concilios y las decisiones de los obispos de Roma del magisterio de la iglesia católica y que interpretan la tradición de la iglesia católica muy distinto como ustedes lo interpretan y las escrituras también para llegar a doctrinas tan distintas a las que ustedes han llegado para los católicos romanos los ortodoxos son hermanos incómodos bueno eso tendría que mostrarlo el pastor de donde saca eso no es una incomodidad por supuesto que sí porque con ese solo argumento de que la iglesia ortodoxa crea distinto a ustedes y se jacten de antigüedad se jacten de seguir la tradición se jacten de seguir la biblia se jacten de seguir la infalibilidad de la iglesia llegan a conclusiones distintas y son hermanos incómodos de ustedes así es definido por muchos académicos vaya y revise por qué la iglesia ortodoxa representa 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 el hermano incómodo de la iglesia católica escuchemos aquí de Roja para ir terminando porque para eso han habido muchos convenios han habido muchos acercamientos ecuménicos de hecho inclusive yo traté uno de esos temas sobre lo que fue la la primacía de Roma un documento también mixto entre católicos y ortodoxos está en mi canal dice bueno o sea vengan a ver mi canal bueno ahí ya vengan a ver mi canal para que para que se aclaren estas dudas después habla también el pastor de ya da unas opiniones personal hoy en día soy un teólogo evangélico defensor de la fe que los católicos respectivamente denominan protestantes ese término protestantes es algo de orden histórico así se empezaron a llamar después de las primeras dietas las primeras formas como ya las iglesias que se separaron de Roma quisieron ya tener independencia ese término protestante es más que todo una añadidura de orden histórico bueno pero ¿quién lo acuñó? ¿quién nos llama protestante? vaya al canal del señor Osana e in excelsis que continuamente los protestantes los protestantes los protestantes vaya a escuchar el señor de Plasencia eso es despectivo no que porque es histórico bueno históricamente yo les puedo llamar a ustedes hoy en el año 2022 les puedo llamar a la iglesia apóstata y que se quede así en la historia de este canal y cuando yo me muera veinte y cuarenta años ustedes puse en la falacia de la historicidad y diga no se llaman apóstata romano porque Winston lo acuñó una locura total ese es entonces ese es entonces el link de que dio el pastor Wilson Medina en el cual quiero hacer algunas algunas acotaciones algunas observaciones no lo voy a dejar hasta aquí porque ya las observaciones este fueron probadas aquí mi único punto con este en este artículo fue probar que jactarse de la historicidad entre la iglesia católica romana y la iglesia católica ortodoxa cuando nos ponemos a la par no cree en lo mismo no cree en lo mismo y está probado mi punto y quien acaba de confirmar todas estas cosas aquí nada más y nada menos que un teólogo católico romano el licenciado Guido Rojas gracias señor Guido Rojas por confirmar y decirle a cada uno de mis puntos eso es cierto eso es cierto eso es cierto eso es verdad así es sí así mismo es Wisto claro que sí tienes toda la razón sí hay división aunque esto y esto y esto no cae en el purgatorio pero cree en las escaleras de San Macario yo creo en las escaleras por las que tengo que subir por aquí entonces como que me diga no Wisto no cree en el purgatorio pero Wisto cree en las escaleras para llegar al tercer salón de su trabajo verdad por ejemplo o sea hermano mire uno no se quiere reír pero la gente no colabora y lo he hecho he tratado de mantener la compostura porque se trata de Guido Rojas que ha tenido un trato respetuoso conmigo hay un católico que yo respeto es al señor Guido Rojas yo sé que estaba un poco encendido un poco molesto un poco bravo señor Guido Rojas las cosas son como son y llamemos las cosas por su nombre y gracias por confirmar lo que yo he venido diciendo punto eso es todo lo que yo había dicho se acaba de confirmar todo pastor Wiston es verdad que el limbo ya no existe si el papa Juan Pablo II invocando la misericordia de Dios y hay todo un antecedente histórico por eso el señor cerró el limbo con los católicos presente con los los obispos de Roma presente Jonathan Martínez enfoque saludos estimado Wiston a la audiencia que se da cita aquí saludo pastor Wiston y todo doctor Santiago saludos desde Venezuela Jesús bendiciones para ti mi hermano saludo pastor desde Perú solo a Dios la gloria amén por aquí está nuestro hermano Gonzalo Valdés saludo pastor hermanos presentes Dios los bendiga a todos Manuel Troche hermano Wiston en esa foto de Navidad con los católicos parecía árabe beduino así así es nunca me gustaron enseñarse de ese Santiago Alarcón que se vaya a su sexta católica estamos bien así como estamos porque tanto dolor porque tanto dolor el de Guido Rojas son apóstatos los católicos así mismo yo estoy 100% de acuerdo que son apóstatos él es duro hermano Wiston a toda esa bola de católicos herejes nunca tendremos comunión con esos herejes así es la infalibilidad papal se desmorona con Gelasio primero siempre he dicho que Guido es un hipócrita dice por aquí el hermano Gonzalo Valdés bendiciones Gonzalo pero las únicas sectas que hay son todas las que dependen desde Martín Lutero debe estudiar historia primero dice por aquí Alba Leiva los increíbles es que ellos dicen que tienen la doctrina fiel desde el principio y junto con los ortodoxos y difieren en sus doctrinas y son iguales de antiguo la reforma se centra en las escrituras así es así mismo es sobre el magisterio y los padres de la iglesia nuestro filtro y como una constitución es la Biblia desde nuestra visión reformada así es Dios le bendiga pastor y hermano bendiciones Carlos reveló un gran abrazo para ti nuestro hermano Herrera Isauro Herrera bendiciones hermano Wisto Siga dándole pela a estos idólatras estamos dándole palo por aquí está nuestra hermana Paola Orellana bendiciones pastor y hermano saludo para ti también Paola espero que estés bien por allá en Chile ahora Guido defiende mentiras de Hugo si así es la iglesia católica romana peca de soberbia por creer en ser la única iglesia verdadera pero no se dan cuenta que son una confesión cristiana más entre otras así mismo es hi pastor bendiciones para todos Wilmitor bendiciones para ti yo los ortodoxos de internet bueno eso de las alteraciones en los ortodoxos también bailan su ranchera de ambos lados al parecer así es ortodoxos y católicos no se puede enfocar porque se ve la mentira así es buenas tardes hermano y pastor bendiciones para ti Numa Grillalba por allá en Nicaragua espero que estén detenidos ya los huracanes que estaban bastante fuertes si cambia el tema Guido Roja cambia el tema claro que sí bendiciones hermano pastor en excelente refutación los católicos romanos deben voltear a ver sus hermanos incómodos los ortodoxos si son una gran incomodidad para ellos la carta de Jeremías el segundo canon se dio en el concilio de Trento no en el concilio Vaticano primero donde se promulgó la infabilidad del Papa sí es cierto si me equivoqué ahí tienes razón fue en Trento así es de la ortodoxa de la ortodoxia romana sí pastor un sacerdote católico americano escribió un libro que hubiera mazón que hubo mazones en la iglesia católica sí yo lo tengo el libro lo pusieron en el canal supe de ese libro en el canal del sacerdote Rabasi una persona que tuvo tiempo en el Vaticano y conoció de primera mano al Papa y aquel que quiso una investigación a ver quiénes estaban en la masonería y encontraron que hasta los banqueros del Vaticano estaban en la masonería y todo lo demás y ese libro yo lo compré y es increíble tomen su transubstanciación perdón tomen su transubstanciación ay señor Guido ya sabe las verdades claro ahí está Guido Roja vino a confirmar todo lo que yo dije lejos de refutarme lo que vino fue a confirmar todo lo que yo dije si eso es cierto si eso es cierto si si eso es verdad si eso es cierto si si es cierto pero siempre le metí un pero pero el pero no le ayudó mucho hasta vino a decir que eran 910 años de excomunión mientras tanto que si estaban en excomunión entonces qué pasó con todos esos obispos que durante 900 años todos esos patriarcas y todos esos cristianos ortodoxos que murieron durante 910 años excomulgados la escalera la escalera es otra cosa y no todos los ortodoxos creen en esa escalera dice por aquí bueno ahí está pues así es no es inmaculada así es no los aceptan no aceptan esos domes no creen lo mismo y punto así es ajá no creen a Jesús y lo que dice del matrimonio Antonio Anthony Gamaliel Velasco saludos desde Venezuela saludos para usted mi hermano tiene mucho tiempo siguiendo nuestro canal el hermano el hermano de este de la radio verdad Gamaliel se despliegan de bocones ellos no nosotros buen punto pastor que demuestren el verbo mandamiento de hacer imágenes así es son diferencias abismales claro que si siempre dicen lo de los pulmones si eso lo dicen pero en realidad no lo creen porque si la iglesia es un pulmón tienen también que reconocer el punto nada más que los une es la historicidad entonces también tienen que reconocer a los presbiterianos a los bautistas y a todo el mundo como un pulmón más porque estamos diferenciados en muchas cosas pero tenemos muchas cosas en común creemos prácticamente los siete concilios bendiciones a todos CTM sin obvio bendiciones para usted mi hermano están muy sensibles los católicos últimamente nosotros no nos llamamos así la iglesia católica no ayudó a los ortodoxos cuando los los tomaron invadieron los otomanos invadieron Anatolia o Turquía los ortodoxos eran los hermanos odiados por Roma y los demostró por siglos pero desde el concilio Vaticano II se declararon bondadosos algo totalmente falso bendiciones hermano Winston desde San Luis Potosí bendiciones para ti mi hermano si bien es cierto que los católicos romanos y ortodoxos tienen notorias desviaciones latinales ¿cuál de las dos les parece más desubicada? bueno la iglesia apostata de Roma pastor ¿qué citas patrística pueden recomendarme a favor de la sola fe? le hace las obras de Clemente de Roma y del diálogo de Dionetos con no recuerdo ahorita alguna hay muchos hay muchos pasajes hay muchas citas yo aquí tenía una lista déjame decir las tengo aquí todavía a la mano para decírtelas donde se habla de la sola de la sola fide pero bueno ya tenemos que hacer un programa para eso a ver si la puedo encontrar aquí sola fide sola fe porque no la tengo ahorita en la mano patrística creo que era estaba haciendo eso porque vengo traduciendo del griego pero bueno después haremos eso pero se empieza complemente por ahí ambas son doctrinas desviadas una son las bíblicas o son las escrituras judas uno no se quiere reír pero no colaboran así es bueno Dios les bendiga pastor bendiciones también Ramiro Hugo Morales por lo menos Guido Rojas no mintió para respaldar su postura como otros católicos sí después va a ser unas consideraciones que tendría que hacer otro programa para ver cuáles son las observaciones que va a ser pero a mí lo que me interesó en esta parte de este video dejo de que vino a refutar una respuesta y desmoronar mis argumentos vino a confirmar lo mismo lo que diga de ahí para adelante no importa yo probé mi punto yo ni siquiera tengo que hacer un segundo video yo probé mi punto y fue secundado respaldado por un teólogo católico lo que yo dije fue firmado por Guido Rojas en un solo punto fue que dijo parcialmente bueno me dio la razón que sea parcialmente 50% verdad Guido Rojas gracias pastor por disfrutar a lo católico Ramiro Hugo Morales no pueden tomar como autoridad la biblia sino el magisterio así es porque los errores porque los errores no están en la biblia sino en nuestras intenciones su único problema es no sumar uno más uno las diferencias están ahí así es y ya las confirmó las intenciones de las religiones y sectas son sus intenciones más no si su historia ni su tradición bueno hermanos hemos llegado al final de este programa de esta transmisión el señor Guido Rojas mil gracias por confirmar que lo que yo he dicho en las diferencias marcadas que no son pocas y son bastante significativas entre los ortodoxos griegos y los católicos son bastante son verdad son ciertas son ciertísimas y están confirmadas por un teólogo católico aquí está el teólogo Javier Silva que dice tengo entendido que los ortodoxos no aceptan Trento no es que no aceptan ningún concilio desde 1054 en adelante ellos no fueron convocados a ese concilio por otro lado Guido no toma en cuenta que los concilios anatemizan al que no acepta al papa sí esa es la la contradicción de la iglesia católica ese es el pulmón de la iglesia católica pero el que no acepta el papa es anatema ahí lo dicen en sus concilios y si no son bueno si son anatema están excomulgados aunque hayan levantado las excomulgadas y no hayan excomulgados por la anatemización del concilio eso está ahí eso está ahí en los concilios muy buen punto de Javier Silva aquí es que hay mucho por indagar yo no estoy respondiendo a los argumentos de Guido Rojas él va a hacer unas observaciones tal vez dedique un tiempo para escuchar cuáles son las observaciones que hace y responderle ya con los mismos argumentos de los concilios ver los puntos que justamente Javier Silva el teólogo Javier Silva ha puntualizado aquí sola fide sola escritura a defenderla un gran abrazo descansen buenas noches nos vemos en una próxima entrega así es los ortodoxos refieren a que el Vaticano II terminó de soportar cualquier opción de volver a ser una sola comunidad de fe con Roma hay una división marcada descansen se les quiere y se les aprecia pero tenemos que irnos ya además que no tengo café chicos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj